La Estación Depuradora de Aguas Residuales del Bajo Guadalhorce, que prestará servicio a los municipios de Álora, Pizarra y Coín, está más cerca de entrar en funcionamiento. Tras la reunión mantenida en Coín el pasado mes de abril, en la que se acordaba la cesión de la gestión al Consorcio Provincial de Aguas, dependiente de la Diputación Malagueña, ahora se trabaja en los aspectos técnicos y administrativos para dar forma a esa labor y que cuando la infraestructura esté terminada, pueda comenzar a prestar servicios de inmediato. Esto supone un esfuerzo muy importante por parte del Consorcio Provincial de Aguas, pero también de la Diputación, en cuanto a esfuerzo de gestión administrativa para la coordinación de todos los trabajos que van a suponer el aceptar o el recibir esta depuradora y también de coordinación importante con los ayuntamientos y de eso se trata. Hemos mantenido ya reuniones, primero una reunión política en la que estuvo el presidente del Consorcio Provincial de Aguas, Francisco Delgado Bonilla, con los alcaldes, que se celebró en Coín, una reunión posterior de carácter técnico con el Ayuntamiento exclusivamente de Coín para la gestión de su colector, que es algo también un poco más largo. Hoy teníamos también, contamos también con la presencia del alcalde de Coín y los técnicos de Coín, pero era específicamente también sobre todo sobre la parte de Alora Pizarra y el colector de Alora Pizarra, que también tiene unas características muy concretas. Una vez que terminamos estas primeras reuniones técnicas tendremos una valoración y un impacto sobre el volumen administrativo que tiene todo esto y el volumen técnico. Ya en septiembre procederemos a la parte de reuniones de coordinación más puramente administrativa, contratos, gestiones, suministros, para llegar a la última fase del año, que es la puesta en marcha de toda la logística y de la coordinación definitiva de los últimos puntos, como para que a principios del año que viene estemos perfectamente dotados administrativamente, técnicamente y logísticamente para ponernos y estar a disposición de los ayuntamientos. Las obras necesarias para finalizar esta infraestructura que acomete la Junta de Andalucía podrán estar listas para a principios del próximo año, por lo que urge en estos meses previos que los ayuntamientos implicados y el propio consorcio tengan su parte del proceso completada. Seguimos avanzando con el consorcio de agua de la Diputación Provincial para intentar en el momento en que las obras estén para recesionarse y hacer todas las pruebas necesarias, pues que no falle nada, que sea como está previsto a principios del 2019 y de esta manera pues que no nos pille a nosotros, que no tengamos nuestros deberes, no estén hechos. La verdad que la reunión está siendo bastante fructífera, se está avanzando en muchos temas bastante importantes y que son muchos flecos los que quedan sueltos una vez que se entrega, se hace la realización de la obra, una obra de una magnitud grande y la cual, pues bueno, como he dicho antes, era muy esperada por el Valle del Guadalhorce, por nuestro río Guadalhorce sobre todo. En breve tendremos que tener otro tipo de reuniones, más técnicas, para poder ponernos de acuerdo en cómo se va a hacer la gestión, cómo se va a trabajar a través del consorcio de residuos de la Diputación y poder llevarse adelante. Y marcar la pauta para saber exactamente cuáles son los costos que va a suponer para todos los municipios el poder depurar ese agua. Siempre hemos peleado porque nuestro río esté depurado, porque nuestro río vaya en condiciones, pero eso tiene un costo, un costo que es un costo elevado y precisamente en ese tema estamos. Estamos trabajando cómo podemos hacerlo y cómo podemos encajarlo todo dentro del consorcio que dirige la Diputación, porque creemos que es el mejor servicio que se puede dar y así abaratamos los costos de todo el servicio, teniendo en cuenta que al unirnos todos, ese costo es inferior. En lo referente a la parte técnica, COIN cuenta con las infraestructuras a punto para entrar en servicio y poder recoger las aguas residuales de nuestro municipio y trasladarlas hasta la estación, que estará ubicada en el término municipal de Pizarra. Por ello, los esfuerzos se van a centrar ahora en crear esa comisión de seguimiento que elabore las ordenanzas necesarias para que cuando se recepcione la obra esta pueda entrar en funcionamiento sin más dilación, tras 18 años esperando a que se finalizase este proyecto. Yo espero que ahora en la primera semana de septiembre podamos mantener una reunión también a alto nivel con la Consejería de Medio Ambiente con el fin de ir perfilando todos esos detalles que naturalmente la depuradora ya está aquí. Es decir, tenía que haber estado en el año 2000, pero ya estamos en el 2018 y ya está aquí. Y por lo tanto va a ser cuestión de semanas y meses. Tiene su periodo de prueba que tendremos que los técnicos del consorcio sumarse a ese equipo para ver el funcionamiento y una vez que se haga la entrega definitiva, pues ya sí asumir la gestión y los costes. Por lo tanto, ir cerrando etapas y de seguir avanzando en eso que todos queremos, que es que COIN, Alora, COIN Pizarra, pues tengan sus aguas depuradas aproximadamente en cuestión de 3-4 meses.